...al consulado y para, bueno, para ser testigo de mesa y eso. Entonces cuando llegué había un testigo, había bastante gente y tenían las cajas selladas en mesas y entonces nos asignaron dos personas a cada caja. Cuando ya todos estábamos ahí, entonces ellos dijeron, bueno, ahora abro las cajas y se quede en que todo el material esté ahí. Entonces había una lista con todo el material, o sea, estaban los sellos, los sobrecitos, todas las cosas necesarias, los votos, el cartoncito de los votos y todas esas cosas. Y había una lista de, yo diría, como 200 personas en cada caja, con las cédulas de identidad nada más. Estaban dentro de las cajas selladas. Y un señor le dijo a todo el mundo, tenía un micrófono y dijo, nosotros necesitamos sacarle copias a las listas de cédulas de identidad. Por favor, cuando vuelvan a sellar las cajas, dejen las listas afuera. Entonces prácticamente nosotros sellamos las cajas simplemente con el material, pero esas cajas no tienen el logitado de con cédulas de identidad de las personas que están asignadas a esa caja. Y entonces nos mandaron a sellar las cajas y firmar sobre el tape, que pusimos arriba de la caja y nos mandaron a firmar, o sea, las cajas están selladas pero están vacías. Y a nosotros nos usaron como cómplices, o sea, porque yo firmé ahí diciendo que la caja, pues, estaba, o sea, que yo inspeccioné la caja y estaba correcta. Ok, tú firmaste como si estuviera correcta, pero no estaba correcta. Bueno, necesitamos averiguar si es normal que ellos se queden con el listado de las cédulas de identidad. Eso es lo irregular que hay aquí. Si ellos asignan, o sea, ese listado de cédulas de identidad se pueden cambiar, ¿no? Claro. O lo otro es que las cajas vinieron selladas desde Venezuela, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Con esas cédulas de identidad dentro de esas cajas. ¿Con los listados de los votantes? Con los listados de los votantes, vinieron sellados de allá. Y nosotros le abrimos las cajas a ellos para que ellos sacaran los listados y se los quedaran. Ok. Porque yo no sé cuándo, cuándo estos listados van a entrar a las cajas de nuevo. Sí, porque las cajas quedaron, quedaron con el material adentro y todo, ¿o no? Sí, el material está adentro, pero ¿qué son? Los sellitos, los papelitos, la tinta, la cosita, ¿no? Pero realmente es la sustancia, que es los nombres de las personas que van a votar en esa mesa. Y ellos los tienen fuera, fuera de las cajas. Ok. Yo no sé si eso es un procedimiento normal que se hace. A mí me parece irregular. No sé si lo entusene. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.